Salí es la capital de la salsa y he reconocido por eso, pero pues si escucho más salsa que cualquier otra cosa, pero si mantengo escuchando, obi, obi amor, por ley, jeje. Música Incluso acá hay una pintura mía cuando quedamos campeones, y otros amiguitos ahí también tempranos como tres. Esta es la cancha, pero no tiene los arcos o los polémos, no sé. El de la izquierda soy yo. Música Música Cuando debuté entrenaba en la Candela con mis otros compañeros, pero el equipo profesional siempre entrenó aquí y nos subían a hacer prácticas con ellos, entonces como que siempre todos queríamos o soñábamos con estar aquí algún día. Música 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 Música